El vocero estatal Jorge Rodríguez Zambrano presumió que los índices delictivos en Nuevo León siguen a la baja, al grado que en muchos casos se encuentran incluso por debajo de la media nacional. El comportamiento de lo que tiene que ver en el acumulado de enero a octubre de este año hemos logrado una reducción del 14%, lo que tiene que ver con un semestre que estábamos tomando como referencia el periodo mayo a octubre de un año contra el otro, este baja un 12% y lo que tiene que ver con el mes de octubre del año pasado contra este hay una reducción del 14%. También es importante poder mostrar a ustedes el comportamiento en el ámbito nacional de este fenómeno, ahí ustedes pueden ver una línea en un color rojo contra un color azul morado en donde Nuevo León aparece con 65 casos por cada 100 mil habitantes, vemos también como la media del país que son dos columnas a la izquierda de esta gráfica está en 73, es decir, en este delito Nuevo León está por debajo de la media nacional y con una tendencia a seguirlo reduciendo.